Por ejemplo, en Lid del Río, donde estamos nosotros ubicados, hay un hub impresionante, donde ya está Morado, Certica también está en otro Lid, tú ves Modalab, ves los de Vital Brands, es decir, aquí están sucediendo unas cosas importantes y están recibiendo recursos importantes y están generando empleo. Esto no es una cosa de, iba a decir chinos, pero me regañas, desde que estamos jugando allá a la empresa, sino que es que son con resultados en la región. Lo que dices tú, chinos, que traducido a costeño es jóvenes, sí, mucha gente joven, que es lo que más anime y uno ve, wow, la creatividad, que es uno de los grandes, digamos, activos que tenemos los atlanticenses, los barranquilleros, los costeños, la gente caribe, mucha creatividad, la estamos llevando no solo a temas de carnaval, sino también a temas de creatividad, en temas de tecnología y creo que ese se ve. Yo creo que los distintos centros de innovación y productividad que tenemos en la ciudad han venido dando frutos y vemos ese cambio. También tenemos estudios de videojuegos como Cumbia y tenemos toda una industria de estudios de videojuegos muy potentes y una vez se ve ese juego, lo hicieron en Barranquilla y uno se sorprende como los clientes que tienen una empresa como Cumbia desarrollando videojuegos, que es una industria que viene en crecimiento en Barranquilla y el Atlántico. Oye, no voy a hablar mal de mi propia región ni de... pero a mí me impresionaba una cosa y es que cuando estaba la sede de Bogotá con la sede de Barranquilla, entonces yo llegaba a Bogotá, las oficinas eran wow, ver si lo que estaba sucediendo acá en Barranquilla y allá todo el mundo andaba, más allá que tuviéramos gripa los que estábamos allá, pero que todo el mundo andaba como acelerado y en un mood digamos que no tan positivo para la la creatividad y acá en una oficinita chiquita todo el mundo estaba feliz y cuando uno, aparte de que hay como una idiosincrasia y hay una capacidad de alegrarse de ustedes, la gente del Caribe, pues cuando tú te pones a ver la estructura de ciudad, nadie vive a más de 30 a 40 minutos de su lugar de trabajo. El cielo es azul el 90 por ciento del tiempo. Yo creo que Barranquilla es una ciudad creada para crear en todos los ámbitos. Totalmente y Barranquilla paradójicamente no fue una ciudad planificada, fue una ciudad poblada, aquí empezó a llegar gente, aquí no existe una plaza como la plaza Bolívar en Bogotá, aquí no hay plaza porque esto fue poblado, aquí empezó a llegar a la gente buscando el río y fuimos a desarrollarnos, nos convertimos en la ciudad más importante de todo el alivio colombiano y sí, es una ciudad que tiene ese río, tiene mar, tiene, yo digo, tenemos dos playas fantásticas muy cercanas, Cartagena, Santa Marta, dos ciudades maravillosas y estamos en el centro de la costa, yo creo que aquí tenemos todo interconectado, un gran puerto para desarrollar esa creatividad y además tenemos nuestro patrimonio inmaterial que es el carnaval de Barranquilla, que es una base que nos lleva a soñar y a ser creativos desde muy niños y no solo en el aspecto cultural sino también en el aspecto tecnológico.